El Doyo Hushinkan de Yudo de Coatzacoalcos realizó su segunda clínica de arbitraje, cerca de 30 yudocas en la región. Atendieron el llamado y las indicaciones de María Hernández Tosca, juez nacional B, ponente al frente del taller que constó de una sesión con duración de cuatro horas, marcación, trabajo en el área, entre otros. Son los temas que se abordaron en esta ocasión. Los agarres reglamentados, pero que también son como preparación para un derribe. Entonces, los minutos que se tienen para trabajar y que se actualicen en las marcaciones de arbitraje de los muchachos. Me parece muy bien, los muchachos están respondiendo bien, los papás también. Sí se hizo a puerta cerrada porque luego hay que trabajar así para que los muchachos no se distraigan. La Asociación de Yudocas del Estado de Veracruz avaló dicho curso. Ante ello, su presidenta, Juliana Palma Valerio, reconoció la labor de la Liga Municipal de la Especialidad. De igual manera señaló que este tipo de actividades servirán para incrementar el número de oficiales en la entidad. Y de hecho, este es uno de los municipios que se preocupa más por sacar árbitros. Siempre están tratando de subir el nivel técnico de los muchachos, el nivel competitivo. Siempre son muy entusiastas la gente de aquí y están trabajando por medio de la Liga Municipal de Yudo, llevando a cabo varios eventos así como este, que es de mucha importancia. La capacitación reunió a exponentes de distintas cintas y entrenadores locales y de Minatitlán. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. Más deportes.